O siendo discípulo, y justo conmigo está, Tito Abreo Valdés, let's go. Crezco en mi moda, crezco en mi moda, comer seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Crezco en mi moda, esta es mi moda, gracias por salvarme mi alma y sacarme gamorra. Crezco en mi moda, esta es mi moda, con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Crezco en mi moda, esta es mi moda, crezco en mi alma y sacarme gamorra. Ya no jangueo con los ateos, yo enderezo mi camino. Lo malo yo veo, dejo me mantengo, porque eso no es mi destino. Crezco en mi moda, crezco en mi moda, crezco en mi moda. Como Pablo me van a trancar, porque la boca no me voy a callar. Aquí estoy puesto para hablar de su verdad. Que esto es mi moda, que esto es mi moda. Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Que esto es mi moda, esta es mi moda. Crezco en mi alma y sacarme gamorra. Que esto es mi moda, que esto es mi moda. Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Que esto es mi moda, esta es mi moda. Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra. Que esto es mi moda, esta es mi moda. Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Que esto es mi moda, esta es mi moda. Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra. Que esto es mi moda, esta es mi moda. Con él seguiré en mis pasos porque me cambio de actora Que esto es mi moda, esto es mi moda Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra Gracias por sacar todo lo sucio de mi alma Fue un proceso duro, efectivo, pero con calma Hoy agradezco a él, al dueño de todo mi ser Que como un nuevo amanecer cambió mi vida, oh Jesús de Nazaret En mi vida vive Cristo y no vivo yo De mis versos él es el centro Nada puede igualarse con mi Dios Estoy lleno de él, no de religión, ok ¿Cómo puedo hablarte para que aprendas? ¿Cuál es mi verdadera meta? Ser como Cristo, sí como él, ya es hora que lo entiendas La verdadera pasión es la que sale del corazón No es lo mismo sentir accionar, que accionar fingiendo la acción Por eso mi personalidad no depende de corbata o traje Para predicar a Jesús no me hace falta ese brindaje Y este verso que te traje para que te lleve el mensaje Mi moda es Jesucristo porque camino a su imagen, ok Que esto es mi moda, esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Que esto es mi moda, esta es mi moda Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra Que esto es mi moda, esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Que esto es mi moda, esta es mi moda Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra Que esto es mi moda, esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Y esto es mi moda, esta es mi moda, gracias por salvar mi alma y sacarme gamorra. Esto no se trata de usar corbata, usar tenia gorra, la palabra dice, solamente entre el cielo, bolivia de mano y puro corazón, y por eso es que yo, puro me mantengo, va siendo un discípulo, y noto creo muerte, la discípulo records inc, mob music, soldados de cripto, family. Gracias.